Mi Fantoche, saludos públicos de Richard TV, regresamos nuevamente a Tia Guzmanalco. ¿Qué tal amigos? Aquí estamos hoy en un día muy especial. Bendito Dios que ya son tres años que nos han invitado. Gracias a Richard TV y a toda la gente de Puebla. Tia Guzmanalco les pereza por la invitación. Hoy muy contentos, esperemos y se diviertan. Sonido Fantoche. Sinceramente, para mí todos los sonidos que hoy son partícipes están excelentes. Muy buenos equipos de audio y una gran trayectoria de todos ellos. Yo creo, yo creo que todos son en su lugar. Cada quien tiene su lugar hermano y la gente lo que decide en popularidad donde lo ponen cada lugar. Para mí, mi respuesta es todo porque estoy viendo escenarios que antes no había, no había. Y ahora la tecnología está muy avanzada. Gracias por hacer ya tanto como nosotros disfrutar a mucha gente. ¿Vale carnal? Exactamente carnal. Ojalá y toda la gente pueda disfrutar de todas las producciones que hoy están aquí. San Juan Tia Guzmanalco, Richard TV y el amigo aquí, Picolín Picolizo. Gracias hermano, gracias. Seguimos contorriendo. Richard TV, Picolizo, Producciones de Noam. Le damos la gracia por haberlo recibido. Y pide al público, pues como dice Fantoche y el amigo Picolín, para que voltee un poco la cámara y pues observe la instalación de equipo de audio. Y pues lo están observando, lo están viendo. Y pues público, aquí estamos con el staff, mi Picolín. Cada sonido tiene su nombre, su staff. Unos se llaman los feos pero sin suerte. Otros se llaman huevones y delicados. ¿Cómo se llamará el staff? De sonido Fantoche. Somos los Chocofantocheros. 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 ¿Qué tal te parece? Mira, ellos llegan en primer lugar desde temprano y se van hasta el último, mi Picolín. Pues mira, Ceduzcada, qué trabajo tiene, tiene su este, su lugar, hermano. Te, te, te admiro porque no cualquiera carga todo esto. Sabe armar las cosas. Yo en mi producción tengo que mi staff, pero es una bocinita, hermano. ¿Te imaginas tú que armas todo esto? Bendiciones. Tú para mí eres mi negro cargador, Chocorrol. Neta, neta. Dinos, platícanos. ¿Cuánto tiempo te invitas en armar todo esto? Eso es un aproximado de tres a cuatro horas para armar. De tres a cuatro horas. ¿Y las que echas hueva un poquito más, no? Un poquito más en lo que se echa un chesco, un break. Baja la voz ahorita, hermano, porque hay mucho ruido, no te oigo. Tú dime, ¿qué más amigos tienes que te ayudan? Puedes decirme algo de tus amigos. ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces lo tuyo? Ah, me dedico, soy el DJ de Fantoche. ¿Quién es el DJ? Ah, fíjate, mira, tenemos al DJ de Fantoche. Qué bonito. Y yo lo conjunté con un cargador más, el negro del sonido. ¿Una de la nota, de los DJs, eh? Ah, no, sí, pues velo, velo. Quieren aparentar que no ganan, pero tienen la pachocha, ¿sí o no, hermano? Sí, a ver, a ver, sí. Tenemos las manitas sucias, pero bien contentos, ¿eh? Sí, así es. Es lo bueno, Richard, Richard. Qué bonito mi respaldo para ellos, que nos reciben con esto también, es nuevo para nosotros. La mejor suerte del mundo, hermano. Échale ganas, bendiciones. Richard TV, Producciones Genuán, te damos la bienvenida. Un saludo que le quieran mandar a la familia, para que ya la familia, que sí viniste a trabajar, no te fuiste a otro lado. O sea, toda la banda fantochera que nos ha seguido, en Guerrero, y en Puebla, y en Oaxaca. Es que luego los acusan de que no se van a su casa, se van a otro lugar. Y según dice, mamá, todo esto que usted ha comido el tramboy, el fierro, nada, la manga. Están vendiendo el fierro, pues no sabe dónde. Ahí estamos, cuídense mucho, bendiciones, fantoche. Échale ganas, bendiciones. Ahí están, mis amigos, pues seguimos caminando y observando aquí el equipo de sonido fantoche, pues llevándoles un poco de diversión, mis amigos. Richard TV, llevándoles la alegría, la música del mundo sonido en esta ocasión, en Tianguismanarco, pidiéndose desde temprano para todos ustedes.